De aplausos para las palabras centrales, el día de hoy, de la señora Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Me refiero a la señora Jania Pérez de Cuellar. Muy buenas tardes, bienvenida al Distrito de Puzzi, señora Ministra. Bien, muy buenas tardes. Entonces, nos volvemos a enlazar desde la página del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde la Ministra Jania Pérez de Cuellar participa en la entrega de 29 viviendas rurales Huasimi en el Distrito de Puzzi, en la región Puno. Escuchemos sus palabras. Y como no, también agradecer al señor Alcalde Delfín Colca Colca, Alcalde Municipal Distrital de Puzzi. Asimismo, agradecer a todos los tenientes gobernadores, a todas las autoridades aquí presentes de Puzzi y de Cacamara. Gracias, gracias por recibirnos. Estamos aquí con el señor director del PNBR, el Programa Nacional de Vivienda Rural, el señor Farfán, nuestro amigo Jorge Rochabrún, así como el señor Néstor Muriel, presidente de los tenientes gobernadores del Distrito de Puzzi, para traer buenas noticias y entregarles 29 casitas Huaycini. Sé que la necesidad es mucho mayor, ya lo ha dicho el señor alcalde, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Este día estamos inaugurando aquí 29 casitas, en este centro poblado. Pero a nivel de toda la región Puno, estamos entregando 387 huasimis. Y quiero aprovechar este espacio de amistad para manifestarles el abrazo, el compromiso de parte de nuestra señora presidenta constitucional de la República, la señora Dina Boluarte. Ella no ha estado o no ha podido estar aquí, pero les manda un fuerte abrazo. Y les asegura que cada uno de ustedes, pronto, de acuerdo a un cronograma que vamos a establecer, van a poder tener su vivienda segura. Y así como dijo Claudia, ya no pasar miedo, ya no pasar frío. Y que en esa casita, a veces pequeña, se pueda constituir la familia y el hogar que tanto nosotros como sociedad peruana necesitamos. Ustedes nos dan las gracias, y es más bien nosotros los que tenemos que darles las gracias a ustedes por haber confiado en este gobierno, por haber confiado en este ministerio. Pero gracias también por haber esperado tanto tiempo, tantos años de sufrimiento, tantos años de olvido por parte de gobiernos anteriores, autoridades regionales, provinciales y distritales. Pero ya no miremos atrás. Lo vivido ya pasó, y eso nos ha hecho fuertes, nos ha unido. Pero miremos hacia adelante. El señor alcalde todavía tiene tiempo en su gestión por delante. Y debemos de trabajar unidos. Porque el éxito de su gestión no es el éxito de su bolsillo. El éxito es el éxito de todos nosotros, de todos ustedes. El himno nacional dice somos libres, ¿verdad? Pero realmente somos libres cuando tenemos nuestra agua potable y nuestro alcantarillado. Realmente somos libres cuando tenemos un trabajo o nos pagan bien el precio justo por nuestra cosecha y nuestro ganado. Realmente somos libres cuando tenemos una vivienda. Como dijo Claudia, ya no son presas del miedo. Somos libres del miedo, libres del frío. Y nuestros hijos pueden vivir a salvo y calentitos y no enfermarse tanto. Ese es el único propósito, hermanas y hermanos, que nos mueve en este gobierno liderado por una presidenta. Provinciana también y a mucho orgullo. Conocemos la realidad. Hemos recorrido todo el Perú. Costa, sierra y selva. Y en la sierra hasta más de 4.500 metros de altura, hermanos como ustedes. Que pasan frío. Y es por eso que nuestro compromiso va a seguir intacto, siempre. Sin tintes políticos. Porque el bienestar de nuestros hermanos no es hacer política. Es trabajar duro. 24-7, 4x4. Ese es nuestro compromiso. Y por más que nos pifeen, por más que nos digan mentirosos, ahí está la prueba. Hechos y no solo promesas. ¿Cuántos años han pasado? 20, 30. Nosotros solamente tenemos casi año y medio y un poquito más en este gobierno. Y estamos avanzando, alcalde, hermanos, hermanos, ustedes lo ven. Y así vamos a seguir trabajando, poco a poco, priorizando las familias más vulnerables y las zonas donde más pobreza hay, para poder darles una vida digna a todas nuestras familias peruanas. Alcalde, he recibido con humildad los pedidos que usted nos ha hecho. De los cinco, uno depende de mí, del ministerio, y los otros dependen de ministerios colegas. Y yo me comprometo aquí, públicamente, a trasladar esos pedidos a mis colegas. Fuerte voto de aplausos el día de hoy, por estas gratas palabras de la señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar. Sí puedo garantizar lo que a mí me corresponde como ministerio. Pero créanme, voy a ser chinche y pesada con mis otros colegas para que también ellos cumplan. Pero no depende exclusivamente de mí. Quiero ser honesta. Así que, alcalde, vamos a tramitar esos pedidos, vamos a generar esas reuniones para que ellos vengan aquí o para que usted tenga que ir allá. Pero lo mejor es que vengan, para que conozcan. Eso es lo mejor. Así que yo me comprometo hoy a hacer esas gestiones llegando a Lima y Dios mediante esos pedidos podrán hacerse realidad. En lo que respecta a los proyectos Guasimi, aquí está a mi izquierda el director Manuel Farfán. Menos mal que no le da soroche. Porque va a tener que venir bien seguido a Puno. ¿No es cierto? Y no solamente a la selva, sino recorrerse toda la sierra del Perú. Y como los Guasimi se dan en la altura, porque ahí es donde más helada da, menos mal, Manuelito, que no te da soroche. Aquí te quiero ver siempre, trabajando por ellos, porque ellos son los que se lo merecen. Y por eso nosotros hemos decidido entrar al servicio público. No para servirnos de ustedes y llenarnos los bolsillos, sino más bien para trabajar para ustedes. hermanas y hermanos, alcalde, teniente gobernador, tenientes gobernadores, una vez más, muchas gracias por permitirnos estar aquí. El honor es para nosotros, el honor es que me hayan dado este atuendo que llevo con humildad y con mucho honor. El teniente gobernador es una autoridad del Ministerio del Interior. Ahora seré yo su pseudo teniente gobernadora, pero para corretear a los ministros y que cumplan con sus pedidos. Gracias, gracias por darme este privilegio, este honor, y prometo no fallarles. Quizás no sea, querido alcalde, en el tiempo que se espera todo este año, pero créanme que vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer un cronograma con las casitas calientes, vamos a hacer los empadronamientos y podremos dar fe a los hermanos, a la población de cómo estamos trabajando. Así que, una vez más, muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de conversar con ustedes, conocer PUSI, conocer su centro poblado rural y compartir con ustedes este momento de alegría. Gracias por recibirme en su casa. Dios los bendiga siempre y hasta la próxima. Y que el recuerdo que me llevo de los bailarines del carnaval no sea un recuerdo. Que el próximo carnaval podamos estar acá bailando y celebrando nuestras casitas calientes y nuestros proyectos. Muchas gracias. Un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias el día de hoy. Gracias a las palabras de la ministra Jania Pérez de Cuellar, que continúa su jornada de actividades en la región 1. Más temprano estuvo colocando la primera piedra que da inicio al megaproyecto de agua potable y alcantarillado de Juliaca, el proyecto más grande de saneamiento en la historia del país. Ahora, durante la tarde, estamos aquí en el centro poblado de Cajamara, en el distrito de PUSI, provincia de Huancané, donde se hace entrega de 29 viviendas rurales huasimi, que son viviendas bioclimáticas que dan confort térmico, que benefician a familias de zonas altantinas en situación de pobreza y pobreza extrema, para hacerle frente a las bajas temperaturas como las heladas y el frío. Entonces, vemos con esta bonita imagen, junto a la ministra, pues, con los trajes típicos de indumentaria simbólica, que se le ha puesto, junto a la población beneficiaria, las autoridades locales, concluye esta actividad con Cajamara y todos los centros poblados presentes aquí en el distrito de Cajamara, presentes el día de hoy. Estamos en la fotografía para una de las familias de Cajamara. El día de hoy, por la presencia de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuella, que tendrá el alto honor de inaugurar en esta parte del centro poblado de Cajamara a los 29 beneficiarios de este programa de viviendas rurales huasimi. El 41% de toda la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural a nivel nacional se ejecuta aquí en Puno. Este año son más de 4.500 viviendas las que se están construyendo. También vamos a tener el acto seguido de la inauguración. Desde el año ya se han concluido 387 viviendas en las diversas provincias de la región Puno. Y hoy, aquí en Puzzi, se inauguran 29.000. También para que se aproxime a la inauguración correspondiente, que lo invite a la comitiva correspondiente, tanto también de la señora ministra, Jania Pérez de Cuellar, la comitiva correspondiente. Mientras tanto, se hace el desplazamiento correspondiente para la inauguración. Invitamos a la inauguración de Carnaval de Puzzi a los hermanos del centro poblado Jailán y Airampuni. El día de hoy, quienes también están contentos con el mejoramiento de vivienda rural de su agradecimiento hacia esta entrega de viviendas, van a hacer sus presentaciones culturales con la música. Y seguidamente también en el Carnaval de Puzzi vamos a acompañar a la comitiva y a la señora ministra, por favor, para el desplazamiento, a ver, con la banda también de Carnaval de Puzzi, vamos a acompañar a nuestra primera autoridad de DIL, del distrito de Puzzi, al abogado Delfín Colca Colca, la señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la señora Jania Pérez de Cuellar. Vamos a invitar a ver a los señores músicos de Carnaval de Puzzi que puedan acompañar con su música al desplazamiento para la inauguración con el champán correspondiente y a la vez también para cortar la cinta correspondiente y que se dé por inaugurado, la cual viene a ser este proyecto de Guasimi, proyecto de mejoramiento de vivienda rural aquí en lo que viene a ser el centro poblado de Cacamara. Mientras tanto, en estos momentos, la población vamos a tener el deleite con la danza presentada por los hermanos de los centros poblados Jairán y Ayampuni. Con esta bonita estampa hacemos el recorrido en este hermoso paisaje también de esta región del país. Nos dirigimos hacia la zona donde se va a hacer la inauguración de la vivienda Guasimi, en una de las viviendas Guasimi, que está decorada, como vemos. Vamos a ingresar para que las autoridades hagan este recorrido. Como dicen, centro poblado de Cacamara, en el distrito de Puzzi, en la provincia de Guancané. Vemos vivienda de estreno, vivienda rural Guasimi, hecha de material noble, con un diseño y una tecnología que permite conservar el calor que se capta durante el día a través de un techo con ventana cenital, con un área tapón que también impide que al ingresar o al salir, el aire frío, digamos, del exterior pueda ingresar a la vivienda, manteniendo este confort térmico. Tiene doble ventana, doble puerta de ingreso. Y esta es una manera de cómo el Estado atiende a la población que padece por las bajas temperaturas, sobre todo en regiones como Puno, Huancabelica, Cusco, Junín, Ayacucho, Apurímac, pero también en zonas de selva donde ocurre el friaje. Entonces se va a hacer el corte de cinta para la inauguración de esta vivienda. Acompaña la ministra. A las dos y a las tres. ¡Bravo! Bien, entonces de esta manera se hace el corte de cinta, que es un acto simbólico, emotivo, con el cual se inaugura esta vivienda y la señora Clara podrá disfrutar junto a su familia, con sus hijos, de esta vivienda inaugurada que cuenta de tres ambientes. Son dos habitaciones y un ambiente social que puede servir como sala, comedor, para que estas familias. Bien, se va a hacer entonces también como parte del simbolismo, digamos, de la tradición, se va a hacer el martillo. Está lleno con chicha, pues, para inaugurar, darle los buenos augurios, los buenos deseos a esta nueva vivienda. Bien, entonces de esta manera que ha inaugurado esta vivienda rural Huacini, es una de las 29 viviendas que se están inaugurando hoy aquí, en el centro poblado de Cacamara, en el distrito de Puzzi, provincia de Huancané. Vemos, pues, como la ministra se abraza con la señora Clara, dueña beneficiaria de esta vivienda, junto con su familia, ¿no? Todos alegres, contentos al recibir su vivienda. Ahora van a ingresar a esta vivienda que, como mencionamos, tiene un área tapón, que es este lado en forma de L, para que el aire externo no ingrese. Mencionamos, tiene tres ambientes. Esta es la sala comedor y las habitaciones. ¿Ya? ¿Y las dos hijas? ¡Qué bonita la sobrecama! Y, entonces... ¿Aguayo? ¿Aguayo qué es? ¿Aguayo? Te quiero, bien, bonito. De lana de oveja. De lana de oveja. ¡Qué bonita es! ¿Calienta? ¿O es más que todo decorativo? No, calienta. Calienta. ¡Ah, qué bueno! ¿O qué es esta parte? ¿O dos? ¿O cuál está? El dormitorio de una es el principal. Ya. Y acá... Perfecto. ¿Ya? ¿Ya, me disto, puede decirla? ¿Ya, me disto, puede decirla? Ya, se sienta, sí. Ya, ahora nos tomamos una foto. De esta manera, entonces, culmina la instalación. Vemos esta bonita vivienda rural, guasimi, decorada, de manera típica. Tiene este techo ventana cenital, que como les explicaba, capta el calor del día y lo conserva el interior. Es pequeño, pero para los nuevos vamos a hacer crecer un poco más grande la vivienda y tratar de incluir también la cocina. Pero igual ustedes ya tienen lo principal, ¿no? Ya con esfuerzo se puede ir construyendo, anexando la cocina. ¿Y ya está viviendo acá, todavía? Sí, ya está viviendo acá. ¿Hace cuánto tiempo? Entonces... ¿Y realmente calienta? Sí, realmente calienta. Qué bueno. La mejora que se consigue es... Muchas gracias, señor alquilista. ¿Usted? Más, por encima. No, además tiene su doble ventana, esta de madera, que también aísla, ¿no? ¿Qué es la verdad? Bien, entonces de esta manera incluye la inauguración de esta vivienda. Como vamos a hacer un poquito de recuento de las actividades que tuvo la ministra en la región Puno. Más temprano estuvo colocando la primera piedra del proyecto de agua y alcantarillado de Juliaca, la obra de saneamiento más grande en la historia del país, ahora en el distrito de Pusi, inaugurando 29 viviendas rurales de la estrategia Guasimi, de las 387 que se han culminado en lo que va del año en la región Puno. Vemos la imagen de la vivienda hoy inaugurada, una de las 29 que hay en este centro poblado. Bien, de esta manera entonces con esta imagen concluimos esta transmisión informándoles a todos sobre las actividades que ha cumplido la ministra Jania Pérez de Cuellar en la región Puno. Muy buenas tardes.